La entrada del frente frío número 6 trajo consigo una refrescante brisa que aminoró el constante calor que había en Progreso. El norte resultó agradable para los progreseños debido a que las olas del calor habían sido fuertes durante el verano y el cambio de clima siempre es agradable para los ciudadanos. Sin embargo, este frente frío trajo algunos percances como lo fue el cierre de puertos y la suspensión a la navegación y pesca debido a las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Otro sector afectado fue el turismo debido a que los cruceristas decidieron no permanecer en el puerto de Progreso por el clima nublado y el mar agitado, lo que resultó en bajas ventas para los comerciantes. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.